La Unión Europea vuelve a aumentar la presión sobre el presidente ucraniano Víctor Yanukovych para superar el principal obstáculo que impide la firma de los acuerdos de libre intercambio y asociación entre la UE y la antigua República Soviética. El obstáculo se llama Yulia Timoshenko, como ha reconocido incluso el presidente. Aún tenemos que ocuparnos del asunto más doloroso, que es el caso Timoshenko. La ex primera ministra, Yulia Timoshenko, ha pasado la mayoría de los dos últimos años en un hospital penitenciario de Kharkov, aquejada de hernias discales. Berlín ha ofrecido a Kiev una salida a este impasse por boca de su ministro de Exteriores, Guido Vesterbele, que estuvo el jueves en la capital ucraniana. Hemos propuesto que la señora Timoshenko reciba tratamiento en Alemania. La propuesta sigue en pie y obviamente es una contribución para encontrar una solución consensuada. Pero Kiev sufre también las presiones de Rusia, que quiere que Ucrania se incorpore a la unión aduanera formada por Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. En agosto Moscú reforzó provisionalmente los controles fronterizos con Ucrania. Moscú también prohibió en su suelo los chocolates de la marca Rochen fabricados en Ucrania y muy populares en la ex Unión Soviética. Una serie de medidas destinadas a mostrar a Kiev lo que le espera en caso de acercamiento a Bruselas. Medidas con tinte de guerra comercial, cuya última batalla se juega en Lituania. Moscú ha prohibido las importaciones de productos lácteos de ese país de la UE, pretextando la protección de los consumidores. Aunque según este economista lituano, las razones son otras. La razón detrás del embargo no puede ser económica, ya que las exportaciones lituanas representan menos del 1% del mercado alimentario ruso, por lo que obviamente tenemos que buscar razones políticas. Podría estar relacionado con la posible firma del acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania. Podría estar relacionado con las actuales negociaciones de Lituania con Gazprom. La presidenta lituana, Dalia Gribauskaite, denunció en septiembre presiones sobre Ucrania para que el país renuncie a un acercamiento con la UE. Lituania fue la primera república soviética que proclamó su independencia en 1990.